Baby I like it, the way you move on the floor, baby I like it, come on and give me some more, oh yes I like it, screaming like never before, baby I like it. Quiero contarles sobre un nuevo producto en Miami, Income Producing Properties. Son condominios, chalets y casas de clase media, donde viven familias que tienen ingresos entre 60.000 y 80.000 dólares al año. Son propiedades renovadas a estándares del Programa de Asistencia Residencial Sección 8. Todas las unidades tienen suelos laminados de madera y electrodomésticos en buen estado. Están ubicadas en los condados de Miami-Dade, de Broward y Palm Beach. Están todas alquiladas con retornos anuales entre el 5 y el 9%. Los inquilinos son debidamente investigados antes de arrendar. Les exigimos tener historial de crédito muy bueno. Tenemos inventarios y folletos con fotografías disponibles a petición de ustedes. ¿Por qué es buen negocio comprar hoy en este tipo de propiedades? El precio de venta promedio por pie cuadrado es de 127,28 dólares. El precio de venta histórico en los años 2004-2005 por pie cuadrado llegó a 228,09. 175 dólares es el costo actual de reposición promedio por pie cuadrado, contemplando los gastos de construcción, tierra y gastos de ventas. Es decir, hoy construir una casa similar costaría un 40% más.